¿Qué cambio? Bueno, cambio, Ciro, porque el día 14 de enero, que es el próximo sábado, van a comenzar la realización o va a comenzar la realización de las pre-campañas en el Estado de México. Esto es entre el 14 de enero y el 12 de febrero. Y si bien todavía falta mucho tiempo para el momento en el que se registren las precandidaturas, que esto será entre el 18 y el 27 de marzo en el Estado de México, pues ya estamos viendo cómo Alejandra del Moral ya levantó la mano, se va a inscribir, ya se inscribió también el candidato del PRD. Bien a bien, no me queda claro si Enrique Vargas va a acabarse inscribiendo o se va a esperar a que se firme el convenio. La exsecretaria de Educación ya comienza sus eventos el fin de semana en el Estado de México, Delfina Gómez, y pues todo parece indicar que a la alianza o la aventura de la alianza no irá a la de PRI-PAN-PRD, me refiero a la que defienda el gobierno, porque estos son los que están ahora en el gobierno, la gente del PRI, pues es Juan Cepeda por parte de Movimiento Ciudadano. Como lo ha dicho todo el tiempo Movimiento Ciudadano. Es correcto. Y estaba la duda si Juan, el senador y coordinador de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, Juan Cepeda, sería o no candidato. Ya tomaron y ya tomaste la decisión. Juan, gusto en saludarte, buen año, Juan Cepeda. Querido Ciro, buenos días. Quiero antes que nada expresar mi emoción, mi emoción porque nunca como hoy me es grato poder saludarte. Muchas gracias. Y a la distancia mandarte un abrazo muy muy sentido y agradecerle a Dios que estás con nosotros, mi querido Ciro. De verdad, un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas muchas gracias. Te lo devuelvo además con cariño de tantos años, Juan. Tomaste, tomaron ya la decisión. Primero, puntualizar, mi querido Ciro, que la decisión de Movimiento Ciudadano de participar solos, como bien lo establecía Manuel, a quien también le mando un abrazo. Fui muy acercada porque nos quitó mucha presión de registrar intención de ir coaligados, de convenios de coalición y de jugar con estos tiempos que además también todos estamos obligados a observarlos con mucha pulcritud. Recordemos que en Michoacán, en Guerrero, cancelaron, anularon, cancelaron candidaturas y luego por descuidar esas pre-campañas se acusa a la autoridad de cancelar candidaturas. Entonces, hoy más que nunca tenemos que andar con pies de plomo. Y una pre-campaña tiene el objetivo de convencer a los militantes del mismo partido para ver quién va a ser su candidato. Y estamos obligados a informarle al Instituto Electoral Local el método de selección. Y como en Movimiento Ciudadano, bien lo decían ustedes, no hay compañeras o compañeros que hayan expresado su decisión, voluntad o intención de competir. Como más o menos hay un consenso hacia mi persona, pues vamos a estar muy atentos al método de selección que todo indica será designación de la Comisión Operativa Nacional y ya por allá en marzo oficialmente ya se registrará como candidato a ese personaje de Movimiento Ciudadano. Pero en este tiempo seguiremos haciendo todas las acciones pendientes a llegar preparados el día 3 de abril que empiezan ya formalmente las campañas. Pero decirte, Ciro, que Movimiento Ciudadano viene determinado a ganar esta elección. Por eso estamos trabajando. Hoy hay dos proyectos que evidentemente dejan mucho que desear y estamos con mucha pulcritud haciendo las cosas con el libretito en la mano para no cometer errores y para poder ser la opción que requiere el Estado de México. Y no es casual que Movimiento Ciudadano va unido en torno al proyecto del Estado de México. Pero es de veras, Juan, si quieres entrarle con fuerza, porque parece que así va a ser por parte de la candidata que eventualmente sea de una alianza de PRI-PAN-PRD, así va a ser seguramente de parte de Delfina. ¿Qué tan fuerte va a centrarle? ¿Quieres o no quieres, Juan? Totalmente, vamos a ganar esta elección. No solamente traemos a un partido limpio, en crecimiento, con mucha expectativa de parte de los ciudadanos, traemos al mejor equipo de consultoría política que ustedes saben las campañas que desarrollan, que diseñan, y venimos a ser el actor disruptivo en el Estado de México. Pero también estamos obligados a cuidar las formas. Eso lo entendemos. Manuel, hay quienes ya están anunciando eventos multitudinarios en una pre-campaña y todo se contabiliza. Bueno, esas candidaturas que yo mencionaba, de Guerrero y de Michoacán, los anularon uno por no reportar 20 mil pesos de pre-campaña y otro por 12 mil pesos. ¿Saben qué significa eso? Que son muy descuidados, que les gusta andar violando la ley, y cuando hay sanciones de esa naturaleza, culpan a la autoridad. Eso lo entendemos, entendemos los tiempos, entendemos el cuidado de tus palabras, pero tú quieres ser ese candidato, tú quieres ir a esa contienda, si lo quieres. Cuidando los tiempos, cuidando ese resquicio legal, sin duda me verán como candidato. Bueno, estaremos al tanto y muchas gracias, muchas gracias siempre, Juan Cepeda. Y si finalmente eres el candidato y todo parece indicar que lo serás, pues suerte. Suerte va a ser una contienda durísima, contra dos mujeres además. Tampoco es poca cosa que sean candidatas. Alejandra El Moral, Delfina Gómez. Pero además decirles, quienes subamos al ring en esta contienda, estamos obligados a respetar la ley, pero también a llegar limpios en todos los aspectos. Y Movimiento Ciudadano lo es. Bueno, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Fuerte abrazo y nuevamente qué felicidad por saludarte. Gracias, Juan. Buen día. Adiós. Bueno, creo que con estas palabras termina la duda de si Juan Cepeda tenía una diferencia con Movimiento Ciudadano. Porque no lo habían tomado en cuenta, porque quizá Movimiento Ciudadano estaba pensando también en una mujer como candidata. Juan Cepeda, con el cuidado que tiene siempre y que he tenido siempre, dice, yo no me voy a mover más allá de lo que me permitan los tiempos electorales, las leyes, en fin. Pero sí quiero, sí quiero ser el candidato y sí me van a ver en esa contienda. Y va a ser una candidatura disruptiva. Pues queda la mesa, ¿no? Salvo que ocurra algo rarísimo en Movimiento Ciudadano, no lo creo, será Alejandra del Moral, una alianza muy fuerte, PRI, PAN, PRD, la maestra Delfina Gómez en una alianza muy fuerte, Morena y suponemos que el PT y demás, aunque por ahí dicen algunos que no van a ir juntos, ya lo quiero ver. Y Juan Cepeda, que como sea en la última elección, hace seis años, sacó cerca del 20% de los votos en aquel entonces por el PRD. Queda lista la mesa. Listo, Ciro, para empezar las pre-campañas este fin de semana. Ya lo estaremos viendo.